Bienvenido a nuestro canal. No te pierdas las noticias reales. Siga las noticias correctas y nuevas. Suscribirse. Gustar. No olvides activar las notificaciones. Comparte con tus seres queridos. Gracias por su apoyo. No sé si me seguiste te extrañé, pero tengo que cambiar mi horario de emisión y contar un rato. Por problemas de salud. Las noticias del día para ti en la noche, tengo que dar a granel. Espero que no me dejes. Como dije, razones de peso. Ahora vayamos a los titulares de hoy, tengo noticias como una bomba, lo explicaré todo. Será un poco largo pero no te lo pierdas. Grandes mejoras, hay explicaciones. 1. La entrevista de Sla Turkoğlu es sorprendente. ¿Estamos realmente confundidos? 2. Halil Ibrahim Jehan. Con respecto al estado de salida de la serie Escrow, por fin llegó información clara. 3. ¿Halil Ibrahim Jehan recurrió a las redes sociales como una bomba? Acciones. Comentarios seguidos. ¿Y qué hay de las palabras de Sila? Es como si el amor se encendiera de nuevo. 1. La entrevista de Sla Turkoğlu es sorprendente. ¿Estamos realmente confundidos? Los detalles están llegando. Había publicado la noticia del rodaje de la revista de Sla Turkoğlu. Con el título Caperucita Roja. Cuidado con los lobos. Recibí información sobre lo que dijo en la entrevista de la revista. En la entrevista, puedes expresar sinceramente todos tus sentimientos, lo dijo claramente. Pero algunas de sus palabras me confundieron. Estoy transmitiendo tus palabras. Autodescubrimiento y desarrollo. Estoy bien. Soy fuerte. Me encantan las mujeres valientes. Defendiéndose. Alza tu voz. Me gustan las mujeres. Nadie viene. No debe dejarse en la mano de un hombre. Porque, protestas en Irán muy importante para mí. Por un lado, por las mujeres que fallecieron. Estoy muy triste pero las mujeres son valientes. Resistencia. Reaccionar. Deber. En mi infancia, mi padre quebró mi familia. Lo pasó mal. Mi hermano trabajaba pero no perdimos la esperanza. Lo que dicen del amor también es muy bonito. Soy una mujer enamorada. Cuando me enamoro, me convierto en una persona diferente. El sentimiento más hermoso de la vida es el amor. Pero con la persona adecuada enamorarse de la persona equivocada realmente doloroso. Reflejaba sus sentimientos sinceros. Pero hay algunos detalles que me confunden. Dijo que estaba enamorado que ya sabemos. Pero en lugar de la persona adecuada, enamorarse de la persona equivocada dijo que era un gran dolor. Si dijo estas palabras para Jalil, ¿ella lo está considerando como la persona equivocada? No lo creo. Según el modo de transmisión, cambios. Estoy aquí, aunque está enamorada de Jalil, debido a las barreras entre ellos, incapaz de reunirse, el dolor de estar lejos, creo que estás tratando de explicar. Cuando se publica la revista, ¿qué está tratando de transmitir exactamente? Creo que se aclara. Y la belleza en esas poses de revista, nunca sale de mi vista. No es tan hermoso. Dos Jalil y Brahim Jehan. Con respecto al estado de salida de la serie Escrow, por fin llegó información clara. La baja calificación de la serie Escrow, la infelicidad de Jalil, noticias entrantes, Julio cada uno, hoy saldrá la serie mañana, fue noticia. Incluso hasta dos semanas Jalil no promocionó la serie, no me gustaron tus trailers, no publicado, ni siquiera hizo la aprobación de la etiqueta. Rompió por completo el trabajo, se irá, se fue mientras llega la noticia, volvió de repente. Promociones consecutivas, remolques. Si voy a decidir abandonar el programa, te dije que era un poco tarde. La temporada de espectáculos ya ha comenzado, todos han completado su lista, entonces es muy difícil involucrarse en un nuevo proyecto. Y finalmente habló Osnur Kula. Creo que engañó a Jalil en muchos temas, pero, todas las puertas están cerradas por ahora, y que Jalil seguirá en la serie Emancipación, anunciado a través de un canal de revistas. Ven Jalil en estas pocas semanas, él planea dejar la serie seria, pero por su carrera, debido a la falta de un proyecto adecuado, creo que has decidido continuar. Por supuesto, señora Osnur ya, de su sinceridad con Caramel Jab, podría haber convencido a Jalil. Espero que el estado de cansancio y agotamiento de Jalil pase, tal vez bueno o malo tomando su decisión, y en este camino, lo relaja. Porque la incertidumbre e inestabilidad, especialmente si este es un paso para tu futuro, puede destruir a la gente. Khalil, sigues siendo el más guapo con tu carisma, espero verte. 3. Jalil Ibrahim Yehan recurrió a las redes sociales como una bomba? Acciones, comentarios seguidos. ¿Y qué ha ido las palabras de Sila? Es como si el amor se encendiera de nuevo. Apagado, llegué a mi mejor noticia. Me alegró mucho leer de nuevo hace unas semanas, volvió a sus actuaciones, nuestra pareja perfecta cumplidos, comentarios, gustos. Están como bombas desde ayer. Khalil ya te lo dije, rompió su silencio, lo rompió por completo. Tienen publicaciones superpuestas. Y la más hermosa de las partes antiguas de escrow, estaba esa escena donde soñaban con niños, tú recuerdas, bebés en sus brazos, la pequeña Sila y la pequeña Jalil. Aquí con Sila, compartió esa escena con el título. Me conmovió mucho. ¿Qué crees que dijo Sila? No hay nada como esta dulzura. Yo también, Sila. Tanto Jalil como los bebés son dulces, y si vemos que es real, eso sería lo más lindo. Entonces Sila es Jalil otra vez, compartir llaman Kirim y compartir en inglés. Eres el mejor, comentó. Ver superposición, buenas palabras. Y guardé lo mejor para el final. Compartió una foto en la sesión de la revista Slá. Él subtituló la foto como octubre. Por supuesto, de nuevo, miles de comentarios agradables. Gusto. Pero realmente creo que este es el mejor comentario, de Jalil. Octubre se volvió hermoso desde los primeros días. Floreció. Emoji de flor. No es hermoso, ¿no crees? Entonces el poeta Jalil. Talento demostrado. Soy la pareja perfecta el uno para el otro así. Soy muy feliz cuando escribo cosas buenas. Deseando lo mejor para Sila y Jalil. Estoy terminando mi video. Siempre a ti. Los acontecimientos más importantes del día. Seguiré reflexionando correctamente. Espero que estés atento. No olvides que te quiero mucho. Gracias por ver mi video. Los beso a todos. Estoy enviando rosas rojas. Quédate con amor. Gracias por ver mi video.